Un presunto pandillero fue asesinado a balazos en la colonia Bardales del municipio de Jiquilisco de Usulután, específicamente en el lugar conocido como Los Tupos durante la tarde del miércoles. Las autoridades se movilizaron rápidamente al sector y afirman que fueron personas desconocidas quienes llegaron hasta la casa de la víctima y ahí le dieron muerte. Efectivamente tenemos el homicidio de una persona del género masculino que respondía al nombre de José Álvaro Domínguez Quintanilla, de 23 años de edad y pues actualmente residía en la vivienda donde fue lesionado de bala para causar la muerte. ¿Qué pasó en ese lugar oficial? ¿Personas desconocidas le dieron? Así es, personas desconocidas, él estaba en su casa y llegaron personas desconocidas y le propinaron disparos con alma de fuego. Revisando en su base de datos, la policía pudo corroborar que se trataba de un sujeto miembro de las pandillas, que ya tenía también antecedentes penales. Tiene antecedentes, como miembro de la estructura pandilleril 18, ha estado detenido por homicidio y otros delitos. Se dice que ya había guardado en el centro penal por el delito de extorsión. Fíjense que esa información no la tenemos verificada, solamente es rumor, ¿verdad? Las autoridades afirmaron que por el momento no se tienen indicios de los responsables, pero se encuentran en vías de investigación y trabajarán arduamente para resolver este caso. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González.